¡Juego amigos! Tenemos especial de Dragon Ball para todos ustedes aquí en Toys in the Box. Vamos a ver algunas cosas que podemos encontrar, así que ¡acompáñenme! ¡Qué viejo amigos! Vengan para acá, vengan, 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 porque les tenemos algo muy especial. Aquí en Toys in the Box tienen muy consciente que muchos aman, adoran Dragon Ball y pues bueno, tienen varias cosas para todos ustedes, para completar la colección. De entrada, vean esto, muy pocas tiendas lo logran hacer. Tenemos la línea completa de Dragon Star Series de Bandai, vienen todos los personajes. Tenemos a Blue Vegeta, vamos a modelarlos así para que los vean. A Blue Vegeta, tenemos a Trunks del futuro, tenemos a Black Goku. En modo Super Saiyajin Rose, tenemos a Hit, tenemos a Zamasu y al señor, el único patrón, Blue Goku. Y con todos estos arman la buff que es el Fusion Zamasu, que cada uno trae una pieza, entonces lo van armando ya que tengan toda la colección completa. Y no solo eso, tienen aquí, vean nada más, a Perfect Cell, que está increíble, que lo pueden conseguir aquí, vean. Vamos a darle una vueltita para que lo vean. Es un SH Figuarts, entonces vienen muy detallados, vienen con muchos puntos de articulación para que lo puedan posar de la manera que tienen. Acuérdense que las ventajas y una de las facultades más hermosas de SH Figuarts es toda esta posibilidad, como lo hemos adoptado al término, para poder poner las figuras de la manera que se nos antoje y simular cualquier escena. Y pues divertirnos infinitamente, trae cambios de cara, cambio de mano, incluso cambio de pecho. Esto está increíble y pues lo pueden conseguir aquí. Y vean nada más, tiene para recrear el poder. ¡Qué hermoso! Ok, vamos a poner a este Perfect Cell de este lado. Venga acá la línea de Dragon Stars. Y pues no solo está eso, está Son Goku con el cabello rosa Super Saiyajin God en modo Dios. O sea, esto es algo increíble, vean. Y tiene aquí, recuerden, todos los cambios de cara, de manos y pues está súper padre y lo mismo. Tenemos la posibilidad de jugar muchísimo con él. Y bueno, viene Goku Black con el cambio de cabello para la versión normal y la versión Super Saiyajin, que está increíble, de verdad. Y lo que a mí me encanta de esta línea, que en algunos programas ya lo hemos platicado, es que tienen el cabello con un toque un poquito anacarado, entonces se ven increíbles. Vean, aquí tenemos a Son Goku versión normal, Saiyajin normal, todo cool. Nadie enojado, no hay problemas, todo tranquilo, todo bonito. Y pues bueno, este señorón de aquí, que ya lo conocemos bien, el querido Broly, que de verdad es una figura hermosa. Está impresionante. Y pues esto es algo de lo que se pueden encontrar aquí en Toys in the Box, en Miguel Hidalgo número 9 de Dragon Ball. Juegos amigos, para que vengan a la tienda, se den una vuelta y encuentren la pieza faltante de su colección y busquen más. Hay diferentes modos de pago, el pago en efectivo, pago con tarjeta, apartados. Entonces, vengan aquí, búsquenlos en redes sociales, porque de verdad es una tienda increíble y pues bueno, tienen toda la línea completa. Esto es algo que está enamorándonos muy, muy fuerte. Pues bueno, pues amigos, yo me despido. Soy Marisol, les mando un beso, estamos en Toys in the Box. Hasta la próxima.